Bien, pues buenas tardes a todas. Vamos a empezar el segundo seminario del Practicum 2. Como la otra vez, lo que vamos a hacer es que, bueno, doy algunas nociones que en este caso van a ser muy sencillas y después me planteéis cuestiones. Entonces, hemos tenido ya una sesión primera para introducir un poco lo que es el Practicum y su contextualización y además tenéis un par de vídeos anteriores un poco de lo que es el Practicum en general y de lo que son las situaciones de aprendizaje, bueno, pues tener un modelo que es de lo que también vamos a hablar hoy con las dudas que tengáis. Entonces, vamos a compartir pantalla y eso. Yo simplemente os remito cosas que ya conocéis, pero que pueden ser útiles como forma de refrescar, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos hablado de la contextualización y en muchos casos sé que ya lo estáis haciendo o estáis en algunos casos retomando, adaptando contextualización de una experiencia previa en el que tenemos que responder un poco eso, sobre la realidad educativa del centro, cómo está organizado este y las infraestructuras y espacios, como os decía en la anterior sesión y el vídeo introductorio del principio, claro, todo esto que tenga un motivo, es decir, que sirva algún fin. El hecho de describir por describir infraestructuras, pues en sí mismo a lo mejor no suma nada o sí, siempre y cuando nos lleve a fortalezas, carencias o cosas que se puedan, espacios que se puedan aprovechar en mi intervención educativa, ¿no? Bueno, cómo está organizada el aula, cómo es el alumnado, pues también son preguntas un poquito más pequeñas, un poquito más centradas ya en el ámbito en el que yo me voy a mover, en el que vais a trabajar vosotras, pero lo mismo, tienen sentido en la medida que sean datos que sean relevantes, es decir, no sé, hablar de dónde están las estanterías, que algunas veces uno lo lee en ciertos practicum, pues a lo mejor no va a ningún sitio, pero pueden ir otras cosas de la distribución del aula porque permita espacios para trabajar distintas actividades, eso sí puede serlo. El tipo de alumnado, pues puede serlo en la medida que me dé pautas de necesidades que haya, capacidades, aspectos que impliquen una adaptación, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la selección de la información, pues eso, qué información he recogido, de dónde la he obtenido, cuáles son los datos claves y, bueno, pues los prescindibles, como su nombre indica, pues pueden no estar, ¿no? Es decir, no hace falta un trabajo que vaya al meollo de lo que quieres, siempre mejor que un trabajo que intenta rellenar con un formulario de datos inoperantes, ¿no? Bueno, una cosa que nos ocupa hoy, que tenéis ciertas dudas, es la cuestión de la situación de aprendizaje. En el vídeo que ya he mencionado, intenté daros una estructura y, además, creo que podéis estar tranquilos en el sentido de que... Ay, no había visto yo a Sanae. Estaba entre medias la cabecera. Podéis estar tranquilos en cuanto que la situación de aprendizaje no supone nada que no hayáis visto porque, en cierto grado, porque lo que supone es un conjunto de actividades, que eso estamos muy acostumbrados y acostumbradas a hacerlo en unidades didácticas, Lo que pasa es que sí que pone el foco en el producto. Esa quizás sea la diferencia esencial que os comentaba. Es decir, que esas actividades van al hilo de ir generando conocimientos y generando materiales que, en último término, produzcan algo de conjunto. Por eso, se nos pide de qué manera la contextualización puede afectar a la actividad que vamos a hacer, como ya os he dicho. En qué momento del curso me encuentro, pues también es algo importante a saber antes, la materia y la metodología que vamos a plantear. En sí misma, la situación de aprendizaje ya es una metodología. Pero, como hablábamos en las sesiones anteriores, la situación de aprendizaje es un almacén o es como una carretera, pero nosotros tenemos que saber qué metemos en ese almacén o con qué vehículo nos movemos. Es decir, qué tipo de metodología específica para luego hacer ese producto. Entonces, eso lo tenemos bastante hablado y por eso no me paro en ello. Eso nos lleva a tomas de decisiones de contenidos, si son nuevos o no, porque también hablamos que la situación de aprendizaje, como son varias actividades, lo que tiene más lógica es ir de lo más conocido a lo menos, en lo posible. Y si uno se adapta a esas situaciones, a esas dinámicas de aula, por las razones que hemos visto de contextualización arriba, del espacio y de también, bueno, de hábitos previos. Vale, pues hasta aquí nos vamos a parar, hasta aquí va lo que nosotros tenemos hoy por objetivo, aunque después, bueno, pues en sesiones posteriores hablaremos de la reflexión crítica acerca de esa actividad y, bueno, y del portafolio final que también trataremos. Entonces, esta sesión viene dada un poco, dejo de compartir, y viene dada a que me comentéis un poco, si queréis, qué tal ha sido vuestro comienzo, posibles dificultades que haya habido y también si tenemos o no más o menos claras las actividades en torno a la contextualización y a las situaciones de aprendizaje, que es lo que hemos ido planteando en estos dos primeros seminarios. Así que, dicho esto, quedo atento a lo que me queráis decir. Yo tengo una duda. Venga, Sara. A ver, como que explicaste en los vídeos anteriores que siempre todo tiene que estar relacionado con teoría que hayamos visto en la universidad, es decir, que en la situación de aprendizaje tiene que estar relacionada con una teoría. Entonces, yo no sé muy bien cómo hacer esa relación, porque, por ejemplo, pongamos que yo quiero hablar de las inteligencias múltiples, porque es algo que he aprendido, me ha gustado, pues no sé cómo luego llevarlo a la situación de aprendizaje. Claro. Vamos a ver, cuando tú planteas tu actividad, la actividad anunciamos, antes de ella anunciamos esta teoría, pues mira, según Gartner o según quien sea, quizá autores más modernos, se plantean cuáles son las inteligencias y quizá incluso tengo algún dato de cómo lo han trabajado otros. Y yo voy a hacer mi conjunto de actividades y yo puedo, te pongo un ejemplo, que hicieron unos alumnos hace años, aunque realmente no existían todavía las situaciones de aprendizaje como tal, pero ellos tomaron cada una de las inteligencias y dijeron, pues mira, una actividad en la que va a haber una cosa asociada a la música, otra que va a haber una actividad asociada a la conversación. Y el conjunto de ellas dio pie a una puesta en escena, era una historia sobre piratas y entonces en una hicieron la música que iba a sonar en esa pequeña obra, en otra los diálogos, en otra las acciones y eso generó una obra de teatro. Entonces, no es que tú al alumno en la actividad dices, hoy vamos a trabajar la inteligencia interpersonal, pero tú has planteado arriba que estás trabajando sobre ese modelo y generas actividades que sí, que las titularás, aunque no se lo digas al alumno, con cada una de las inteligencias. De hecho, además, eso funcionaría muy bien porque tendrás como para unas siete actividades, pues genial, una por inteligencia. Y eso dará pie, el conjunto de cosas tendrá que dar, debiera dar pie a un producto último que los alumnos hagan. Por eso, bueno, una representación, una escenificación funciona bien porque es fácil que acoja todas esas cosas, o no necesariamente tiene que ser eso, pero es un ejemplo. Vale, gracias. A ti, Sara. Además, es una pregunta buenísima y yo debía también haber anticipado. O sea, que la idea de la teoría no es, o sea, esto no es un TFG, no se trata de que tenga un gran desarrollo, pero sí cuando yo hago una intervención tengo que tener unos motivos para hacerlo. Entonces, yo entiendo que Sara, además de que te guste esa teoría, dices, bueno, es que con el tipo de alumnado, a lo mejor entiendo, además, seguro por la contextualización, que mira, tengo un alumnado que creo que especialmente me va a servir porque veo capacidades distintas y a lo mejor tengo alumnos que sean más de inteligencias kinésicas, otros que sean de inteligencias más lingüísticas y puedo aprovecharlo, ¿no? Es decir, hay motivos por la contextualización y que la teoría nos sirva a un fin concreto. Y eso, en el fondo, es lo que tenéis que hacer como profes en el futuro. Cuando hagáis actividades, los alumnos no lo van a saber en cierto grado, pero vosotras sí que tenéis que saberlo de por qué lo hacéis, qué queréis potenciar. Yo podría hacer también, para trabajar lo mismo, a lo mejor un cuestionario con preguntas y respuestas, o podría hacer otro tipo de sistemas, o podría hacer algún tipo de trabajo específicamente cooperativo, o podría hacer muchas cosas, pero cada una de ellas comenta. O un trabajo que tenga que ver con el FLIP, FLIP Classroom, para que el alumno elabore y traiga. Pero cada una de ellas genera unos beneficios y tiene también unos límites. Claudia. Yo te quería preguntar sobre mi situación porque yo estoy haciendo las prácticas en un centro de educación especial. Entonces, a la hora de programar, no se sigue la ley como tal, porque es que no se entra adentro. O sea, en mi clase, el nivel cognitivo que hay no supera los nueve meses. Entonces, es imposible que vayan a conseguir ningún objetivo del currículo infantil, porque no lo van a conseguir. Entonces, lo que hace el centro es hacer una concreción curricular. Pero la concreción curricular que tienen es de la ley antigua. De esta nueva todavía no la tienen hecha. Entonces, no sé si podría programar en base a la antigua ley para que tenga sentido la programación. Para que tenga sentido dentro de lo que el cole espera. Claro, porque es que si lo hago en base a la nueva ley, es que no van a conseguir ningún objetivo porque es cognitivamente imposible que lo consigan. Sí, yo entiendo los motivos para que lo hagas así. Al final tiene que ser también algo que sea realizable. Es decir, lo ideal sería, efectivamente, vosotras. Hay una ley y, además, la situación de aprendizaje plantea que siempre hay una atención a la diversidad. Es uno de los apartados. O sea, que teóricamente se podría hacer con... Quiero decir, tú puedes formular una adaptación. Pero sí es verdad que si tú ves que eso va a funcionar mejor, lo actual, lo antiguo, porque en tu colegio se va a entender mejor y va a encajar mejor, ganamos más olvidándonos un poco de la legislación corriente y que funcione. Al final de cuentas es que funcione, que tú tengas evidencias. O sea, más vale eso que ser muy fieles a la ley, pero hacer algo que en el cole les despistes. Vale. Y luego también, con respecto al ritmo de aprendizaje, o sea, en las dos semanas que llevo, sí que es la que he hecho una actividad, pero el ritmo es muchísimo más lento. Entonces, me preocupa un poco que igual en estos dos meses, o hasta que haya que entrar en la situación de aprendizaje, en unas actividades sean pocas, pero porque tarda mucho en llegar a completar la actividad. Eso no es un problema. O sea, eso entra dentro de precisamente cuando tú estás haciendo tu contextualización y explicando qué tipo de alumnado tú tienes, bueno, pues la vida llega hasta donde llega. O sea, es que eso es así. Es decir, el alumnado condiciona el marco de trabajo. O sea, lo importante a la hora de plantear una actividad no es que, o sea, tú no es una competición a ver quién consigue más resultados con sus alumnos, sino que tú tengas un planteamiento de la teoría, la práctica coherente y que puedas observar por los resultados que se puedan. Mientras sea coherente entre el contexto que tengo, lo que planteo teóricamente y cómo lo hago, en principio es correcto. Uy, Claudia, ha ido y ha vuelto. No sé si me has llegado a oír. Si no, en cualquier caso, como se está grabando, también me puedes reoír. Raquel, dime. A ver, yo es que tengo muchas dudas. En mi caso, por ejemplo, estoy en un cole de profesora de primaria, pero en apoyo de educación especial. Y claro, yo estoy dentro del aula con todos. Sí. Pero con los niños que más suelo estar, son niños que a lo mejor están haciendo cosas y sus objetivos respecto a la ley son de infantil, de tercero de infantil. Entonces, yo a la hora de plantear mis objetivos respecto a la ley, no sé si tendría que poner de infantil o de primaria. Porque, bueno, esto no lo he explicado, pero mi idea es hacer una situación de aprendizaje para todos los alumnos adaptándola a aquellos que lo necesitan. Porque realmente, como estoy dentro del aula siempre, no es un colegio que saque a los alumnos del aula al aula de apoyo. No sé si me explico. Sí, sí. Lo que pasa es que a mí me pasa aquí, con tu duda, no sé si era lo que decía antes, Claudia, que, claro, la lógica da, o sea, en principio la teoría diría que uno debe hacer la situación para el curso en el que está, pero si efectivamente pesa mucho la manera con la, o sea, si de una manera muy decidida el profe está trabajando con un referente de otro curso, pues al final lo que más, lo que quizá mejor funcione es funcionar a la par con el profe que está en el aula. Claro, es que, por ejemplo, el profesor del aula trabaja los objetivos propios de primaria, pero dentro del aula está también la profesora de apoyo con dos o tres niños, y claro, esos niños, hay uno que sí que tiene objetivos de infantil, hay otro que tiene objetivos de tercero de infantil casi en primaria, que está ahí, y otro que también tiene objetivos de infantil. Entonces, claro, uno de los profesores trabaja los de primaria, pero el otro, que es la de apoyo, tiene también de referencia los objetivos de infantil para ver el progreso. Claro, pero en ti, pero haces a lo que voy, que tu referente es esta otra profe que está trabajando en base infantil. Sí, 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 eso es. Entonces, como digamos que haces tu enlace con el colegio, pues, hombre, no es lo más ortodoxo, pero si ellos ya están trabajando ahí, es que yo creo que no te queda más remedio que trabajar desde ahí, porque lo otro sería ella trabajar en una línea y tú valorarlo en base a otra cosa. No creo que tuviera mucha lógica práctica. Entonces, en mi opinión, todos aquellos que tengáis casos, efectivamente, en el que haya esa dislocación, en el que, bueno, tengo un curso, pero realmente ese curso, por las razones que sean, están funcionando con unos criterios, una ley o unos criterios distintos a los que corresponderían, yo le veo más lógica hacer conforme a lo que veáis. O sea, el último término, o sea, lo que va a importar aquí es que podáis hacer algo que sume al colegio, que sume a las clases. Entonces, no es hacer, digamos, entre comillas, su guerra por un lado y la otra profe de apoyo su guerra por otro, sino intentar sumar esfuerzos. Pues entonces, a mí me parece más lógico que tú te sumes al tramo en el que ella esté trabajando, porque es donde, o sea, tú tomas los alumnos ahora, pero es que los alumnos vienen de antes. Y, bueno, entonces, de alguna manera las expectativas están puestas en la edad, en el tramo de evaluación que haya determinado esa otra profe. En mi opinión, yo creo que es lo que tendría más sentido. Entonces, mi situación de aprendizaje sería, por ejemplo, dedicada solo a esos tres alumnos de apoyo. Sí, es por lo que tú vas a intervenir, sí. El otro día hablábamos que, claro, hay gente que tiene, que se refiere a gran grupo, y entonces ha tenido una intervención muy global, una intervención, digamos, con unas pautas muy genéricas, digamos, es decir, más centradas en el contenido, y otros que estáis como más centrados en poquitos alumnos, que entonces tenéis que pensar una situación de aprendizaje en cierto modo particularista, es decir, un poco muy teniendo en cuenta, o sea, lo que se llama metodológicamente estudio de caso. Es decir, yo en mi contextualización, sin mencionar datos que identifiquen al alumno, me centro mucho en las características que tienen estos dos, tres alumnos, y planteo una situación de aprendizaje, o quizás la planteo una situación de aprendizaje, pero con tres niveles, si es que efectivamente además ellos están... Claro, es que como están todos en el mismo aula, me parece como un poco difícil crear una situación de aprendizaje solo para esos tres niños, mientras el resto hacen otra cosa, entonces no sé. Ah, es que quizás no te estoy yo entendiendo, o sea, tú vas a estar con el grupo entero. Sí, sí, yo lo que hago es estar con el grupo entero. Vale. Lo que pasa es que están sentados por grupos de mesa, y yo me siento en una mesa con tres niños, y hacen absolutamente lo mismo que los demás, pero, por ejemplo, si están leyendo, pues esos niños tienen otro tipo de libro con otra tipografía de letra, para que sea más fácil para ellos leer. Vale. Pero hacen lo mismo, pero claro, en su respectivo nivel. Si un alumno necesita leer con apoyos visuales, como pictogramas, pues a ese alumno se le añaden los pictogramas en la lectura, y con la ayuda de la profesora, pero van como al mismo ritmo, en las mismas asignaturas y todo eso, solo que adaptando dentro del aula, es lo que quería decir. Vale, vale. No, no me he entrado yo. Vale, entonces, claro, en ese caso, lo que tenemos que pensar, bueno, he dicho un ejemplo, pero que no sé qué tú me estabas preguntando, pero bueno, igual le sirve a alguien. En ese caso, claro, lo que tú tienes efectivamente es que tienes una situación de aprendizaje generalista, pero tiene que hacer mucho hincapié en la parte de la diversidad. Tiene que haber, en tu caso, claro, tendrás un planteamiento más o menos para todos, pero casi el grueso, porque son con quienes más vas a trabajar, será las adaptaciones que tengan en estos casos. Vale. Y luego, por ejemplo, la cronología, no sé muy bien cómo plantearla, porque tampoco sé qué tema elegir de las actividades. Me refiero, si, por ejemplo, la profesora va por el tema 4, ¿qué cojo yo, el tema 5, para plantear mi situación de aprendizaje, o cómo lo hago? No sé. Bueno, eso es una cosa que cada una vais a estar negociando, o os va a proponer la profesora que tengáis. Es decir, el hueco que os deje es... Eso yo no lo conozco. Pero, o sea, la lógica que tiene presentar una situación de aprendizaje es que muestres, a lo mejor incluso a posteriori. O sea, en teoría esto se hace a priori. Cuando el aula sea vuestra, pues lo haréis antes. A lo mejor en este caso os viene dado y lo describís a posteriori en cómo se ha dividido un poco en función de circunstancias. Pero sí tener una lógica a la hora de... Bueno, pues el sentido que tiene es que una sesión, o sea, una clase puede tener una actividad o puede tener varias. Puedes tener un tramo en el que tú estás, pues eso, leyendo con ellos, otro tramo en el que hay una conversación colectiva entre todos, y un tercer tramo en el que hay un trabajo en pequeño grupo y tú estás solo con tus tres alumnos. Entonces, la lógica de que se pida una temporalización es que se explique la estructura con la que se ha hecho. Pero claro, eso en muchos casos efectivamente lo vais a saber un poco sobre la marcha. Vale, vale. Pues en principio ya sería eso. Muy bien. Gracias. Tampoco eran tantas. Como parecía. Cris, dime. Yo, mi intención era hacer las situaciones de aprendizaje un poco basada en el proyecto que están llevando a cabo en el infantil, porque es que si no hacer las actividades es súper difícil, porque se dedican la mayor parte del tiempo a hacer lectura y escritura y ya está. Y, de hecho, dedican solo un día a proyecto. Entonces, por eso quería basar la situación de aprendizaje en lo que es Bajo el Mar, que era el proyecto que estaban trabajando ellos, pues hacer una situación de aprendizaje relacionado a eso, para poder llegar a meter algún tipo de actividad en el aula. Claro. Sí, sí. O sea, cuando hablamos de lo que son las sesiones para generar ese producto último, claro, no sé si tenéis la sensación de que en todas ellas tiene que ser algo muy personal y muy distinto, sino la cuestión es que esas cosas confluyan en un final. Es decir, que existen las dos posibilidades. Si tú te puedes sumar a un proyecto que ya está fenomenal, porque además, lo que decíamos antes, sumas esfuerzos con tu colegio y eso siempre es bueno, pero también pueden ser cosas que dices, bueno, hemos hecho... Claro, el problema es ahora poner un ejemplo concreto, pero si imagínate, estáis leyendo, no sé, voy a ir otra vez al tema de la escenificación porque era fácil. Hemos leído una cosa que tiene que ver sobre la historia de esta época. Hemos escrito un cuento sobre otra cosa próxima y tal, y en último término eso me lleva a una actividad en la que representamos el periodo histórico. Es decir, siempre las actividades pueden sumarte a un proyecto concreto o actividades particulares que se den en el aula, siempre y cuando tú como profe, en cualquiera de los dos casos, establezcas una lógica que vincule esas actividades y que vincule que a partir de ello he aprendido algo. Yo he podido leer y escribir cosas que aunque a priori parezcan actividades distintas, si tienen un nexo de conocimiento o que tú puedes encontrar algo que le aportan una información previa a algo último, al alumno, al final eso puede ser un producto final de una situación de aprendizaje. Entonces, que te sumas al proyecto, fenomenal. Que no te sumas, pero ellos están, en principio, cuando ellos están leyendo cosas dentro de un tema, esas cosas tendrán una lógica interna, pues aprovechar esa lógica interna que hay entre ellas. Es que como tal temas no dan. Cada día de las semanas, cada semana se trabaja. Ahora estamos con las consonantes porque en cuatro años ya se dieron las vocales y ahora cada semana se hace una consonante nueva. Y tienen un libro de lectura y otro de escritura. Y se trabaja esa vocal. Como tal no se trabajan temas. Entonces, lo que se me ocurriría para poder meter a lo mejor aspectos de lectura y de escritura, pues serían introducir palabras para escritura relacionados, pues si la situación de aprendizaje lo quiero hacer sobre el fondo marino, pues introducir animales de peces y para que ellos lo escriban, porque si no, de otra manera, no sabría cómo hacerlo. O una canción en la que aparezcan esas letras que han estado utilizando. O sea, en el fondo, son muchas las posibilidades a la hora de... O sea, cualquiera de esas cosas que ellos hacen en una o varias semanas puede ser recogible. Porque ahora vamos a escribir algo que tenga las letras que hemos trabajado en estas tres o cuatro semanas, o las que sean. O sea, que posibilidades hay muchas. Claro, cada uno... Aquí también nos movemos en niveles educativos muy diferentes, ¿no? Hay algunos, eso, que veis más dirigidos a... Que os han encargado propiamente prácticas de infantil, otros que tenéis alumnado también de primaria. Entonces, claro, las posibilidades de unos y otros son distintas, pero la cuestión es que cuando lo que tú recojas de ese proyecto del mar o de otras cosas, en último término, ver qué converge. O cómo lo puedes utilizar para sumar algo que conjunto sea. Pues mira, una historia sobre los animales que hay en el mar. O una historia que recoja esas letras que hemos aprendido a escribir. Ambas cosas pueden ser. ¿Más cosas? Hola, otra vez. Igual ya lo has dicho en algún vídeo anterior, pero la contextualización tiene fecha de entrega, porque es que yo ahora un poco estoy estancada con ella, entonces no sé si hay una fecha... Pues en teoría deberíamos estar sobre ella, pero eso en realidad, alguien me lo ha preguntado, eso en realidad depende de la dirección del practicum, porque son ellas quienes están generando los buzones. Entonces, debiera... O sea, eso tendrá la fecha del buzón que os aparezca, pero eso no depende estrictamente de mí. O sea, yo sé en la semana, la sesión anterior, ¿os acordáis? que teníamos una tablita y la conservaréis con las semanas que ocupa y en teoría, según pasan esas semanas, se va entregando cada uno de ellos, cada una de las partes, pero eso depende de quien esté haciendo esos buzones de entrega. Hola, bueno, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Vale, eso es ahora, bueno, que no pude cambiarme el nombre. Bueno, es verdad, me lo dijiste en otro día. Sí, nada, mi duda es que, por ejemplo, en el caso de mi cole sí que siguen como unas unidades básicas didácticas, entonces, en el momento en el que yo empecé mi periodo de prácticas, ya estaban trabajando una. Por tanto, yo comencé a llevar a cabo mis actividades para la situación de aprendizaje, pero la profesora ya tenía pautadas algunas otras. Entonces, yo estoy en algunos huequecitos llevando a cabo mis actividades, pero no quiero solapar las suyas. Entonces, la profesora como que me deja ser partícipe, en plan, llevar a cabo algunas de las de ella. Y mi duda es que, como tenemos el periodo de la Semana Santa entre medias, justo cambiamos de unidad didáctica, o sea, de situación de aprendizaje. Entonces, la duda es que tengo miedo a que me queden pocas tareas, o sea, pocas actividades en cuanto a mi situación de aprendizaje por hacerla solo de un tema. Entonces, quería preguntarte si puedo como dividir la situación de aprendizaje en los dos temas de los que voy a ser partícipes. O sea, hacer como dos más pequeñitas, en vez de una grande, porque no abarco solo un tema. Ah, dos situaciones de aprendizaje, dices. Claro, con menos tareas, porque, por ejemplo, ahora, desde que yo entré, literalmente en dos, tres semanas, cuando sea Semana Santa, ya cortan esta unidad. Entonces, yo, el periodo que volvamos, después de volver de Semana Santa, ya cambiamos de tema. Entonces, yo ya no podría llevar a cabo las actividades de esta situación de aprendizaje. O sea, serían totalmente de otro tema. O sea, no tienen ninguna relación entre sí esos dos temas. No. Una es los animales salvajes y otra va a ser en cuanto a la primavera, las flores y demás. O sea, las actividades, como que ellas generan temas diferentes. O sea, las separan completamente. Por eso, yo estoy haciendo actividades de los animales salvajes, pero en cuanto empecemos a trabajar la primavera, cambiamos de tema, claro. Entonces, mi situación de aprendizaje, si la voy a hacer en base a animales salvajes, no voy a meter las actividades como de la primavera ahora yo. No sé si me explico. Sí, sí, hasta yo pensando si podría haber animales en la primavera. Lo que quiero decir es, por poder se puede hacer. Lo que pasa es que digamos que la parte menos buena de eso es que te acota mucho, o sea, te queda en una situación, la situación de aprendizaje, que no tiene un número específico de actividades, pero tiene un mayor sentido para que se genere un producto cuando tienes un recorrido un poco mayor. Es decir, si tuviera la forma de pensar una manera en la que se genere un producto que relacione esas dos cosas, porque a lo mejor naturaleza y animal no está tan lejos. O sea, sería peor si fuera, no sé, animales y el espacio. Porque a lo mejor ahí ya están como en un contexto que no van a la par mentalmente. Pero a priori, a lo mejor se puede hacer algo. Pero, por ejemplo, mi producto final tiene que ser como también llevado a cabo por los alumnos. Entonces, yo a lo que me refería es que como las profesoras los separan de todo, yo no quería estar trabajando. Cuando ellos empiecen a trabajar la primavera, quería dejar atrás como ellos los animales salvajes. No yo estar trabajando también en base a los animales salvajes. Bueno. No sé si me explico. O sea, si ellos hacen el corte, como que yo no quería solaparle los aprendizajes que ellos le estén aportando. Ya. Entonces, por eso decía, como hacer dos más chiquitinas o intentar crear yo una completa de los animales salvajes o solo de la primavera. Pero, claro, realmente no podría plasmar todo el periodo de prácticas. Porque sería o mitad o mitad. Bueno, vale. Sí, hay varias. Claro, en la vida siempre está lo ideal y lo real, que no son lo mismo. Lo ideal, efectivamente, es hacer una gran situación de aprendizaje. Pero, hay varios niveles de realidad. El primer nivel es el que tú dices, bueno, tengo que encontrar una situación de compromiso. Entonces, tú puedes hacer dos situaciones de aprendizaje con dos productos distintos. Y hay un tercer nivel que también es bueno saberlo y es que puede darse el caso de que yo quiero hacer X cosas y por lo que sea no las llego a hacer. Entonces, es la situación menos buena, pero puede ser real y ya está. O sea, la vida es así. A veces que uno no puede hacer. Entonces, si alguien en la medida no puede ir a hacer, lo que puede hacer es como se hace con un TFG. Que hay veces que uno hace una propuesta de intervención, aunque en último término no la haga. Entonces, siempre es mejor algo que uno pueda hacer porque a la hora de valorar los resultados vas a tener como una vivencia más real porque si no es la valoración de los resultados es una ficción. Pero, entonces, siempre va a ser mejor esta opción. Si no hay manera de vincularlas que sería la opción ideal, la segunda opción que tú planteas es la segunda opción mejor y si alguien que también es bueno eso saberlo porque hay veces eso pues que, bueno, pues no se puede por lo que sea porque el profe no quiere, porque hay circunstancias. Si alguien en ningún caso pudiera llegar a poner en práctica algo que establezca una situación de aprendizaje coherente, pues lo que hace es eso como una propuesta que en la que se elabora y se valora potencialmente, aunque en realidad no se ha dado, ¿no? Que también es una opción aunque es menos divertida y es siempre más seca a lo de contarlo. Así que sí, si no queda más remedio pues hacerlo de esa manera, claro. Vale, pero quiero decir, por ejemplo, en el tema de que ahora sí que me quedan tres semanas, yo podría apurar un poco las actividades y quizás sí que llegue a rellenar una situación de aprendizaje, pero me refiero a que hago solamente la situación de aprendizaje del primer tema y no plasmo nada del segundo tema de la situación de aprendizaje en caso de escoger uno, quiero decir. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 te estás explicando perfectamente. Vale. Eso lo decides tú. Vale, perfecto. no tengo necesidad de que la situación de aprendizaje abarque cada uno de los días que habéis estado en aula porque también eso es algo que es pedir peras al olmo, pero si es que tú quieres y lo, o sea, si es que se generaran esas dos situaciones y las tuvieras, ponlas. Perfecto. No es que penaliza el tener dos situaciones. Yo lo que te decía es, siempre es mejor tener una más recorrido porque uno trabaja porque en tres semanas no tienes tantas sesiones en conjunto. Claro. Pero, es decir, plasma aquello que tengas y tienes la posibilidad, aunque sea mentalmente, de relacionarlas, de unirlas, pero van al hilo de... o incluso puede planteárselo a la tutora y buscamos alguna solución. O sea, que genial. Sí, todavía estáis a tiempo, efectivamente, quizá hay vuestras tutoras, tampoco tienen la premisa de la situación de aprendizaje porque es un método nuevo y es un método que no hemos usado en otros practicum, pero si podemos llevarlo ahí, siempre va a ser más bonito. ¿Vale? Perfecto. Si puedes, se entiende perfectamente todos los motivos por los que hay intervenciones parciales. Sanae. Perfecto. Gracias. A ti. Hola. Es que no me dejaba activar el micro. A lo mejor te estamos haciendo preguntas parecidas, pero yo te pregunté el otro día que como iba a estar en una ola de AL, a lo mejor hay diferentes perfiles. Y me ha tocado una clase de AL y PT, entonces estamos trabajando las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Pero creo que lo que nos interesa a nosotros es AL. ¿No? Pues hay niños que están trabajando expresión escrita, otros que vienen por dislalias y no sé cómo crear la situación de aprendizaje porque no sé si fijarme solo en un niño o hacer actividades para todos. Claro. No sé con quién lo hemos hablado antes, qué diferencia si tú estás, digamos, con todos los alumnos, aunque luego tú te centres en unos específicamente, o solo estás con esos alumnos aparte, o cómo es la situación que tú tienes con ellos. A ver, en la mayor parte del tiempo los sacamos del aula. hay veces que sacamos uno solo y otras hasta podemos llegar a sacar tres que son de la misma clase. Vale. Pues este es el caso distinto al que veíamos antes, que es el que yo me he confundido al escucharnos. Es decir, si tú tienes muy poquitos casos, tú lo que estás haciendo valga la redundancia es una metodología de caso. Es decir, que tú en tu contextualización el peso va a estar puesto en las circunstancias de esos dos, tres alumnos que tengas. que tu propuesta de intervención, por lo tanto, tu situación de aprendizaje va a tener que ir muy dirigida a ellos, o sea, y quizá eso según además el tipo de intervención por esas dos especialidades pues serán distintas y que también va a tener un gran peso el apartado de atención a la diversidad. Es decir, tú en el fondo vas a hacer una situación digamos con actividades quizá comunes, pero posiblemente tengan que ser diferentes o adaptadas porque en este caso no estás trabajando con un grupo, estás trabajando directamente con dificultades que tienen cada uno de esos tres alumnos que pueden ser además distintas entre ellas. tú eres el caso contrario al que hemos mencionado antes que bueno, decía yo estoy con ciertos alumnos para leer pero trabajo para todos entonces es distinto porque en el caso anterior se hace una intervención más global aunque haya matices de diversidad tú tienes que trabajar específicamente para esos alumnos. Vale, pero así mi situación de aprendizaje no tendrá como un hilo conductor porque cada actividad es para un niño con un diferente objetivo. Claro, a ver si yo me, claro, sin ver cómo es la situación a lo mejor si tuviéramos un borrado en algún momento quizá una cosa que sería bueno para la próxima sesión es si queréis compartirme digamos un esquemilla o sea decírmelo o mandármelo o lo que fuera un esquema de cómo lo habéis hecho va a ser más fácil porque aquí estamos como teorizando sobre cómo podría ser pero si yo tengo una actividad vamos a imaginarnos la que he dicho al comienzo una situación en la que hay una cosa que hablamos de las inteligencias múltiples tú no vas a hacer eso pero por tomar el modelo hay que hay una actividad de música hay una actividad de conversación hay una actividad de lectura hay una actividad matemática claro tú lo que vas a tener es digamos temáticamente lo mismo lo que pasa es que quizá el alumno que tenga la disgalia en la conversación los objetivos que te planteas con él son distintos que otro alumno que tenga otra problemática no sé si me explico es decir la situación puede ser la misma lo que pasa es que tú vas a prever como objetivos o formas de aplicarla quizá diferentes según el problema que tenga el alumno no te ha aclarado no te ha aclarado mucho si quieres Sanay lo que podemos hacer que va a ser mejor es que te voy a dar un ejemplo venga a ver yo por ejemplo hasta ahora he estado ayudando en a ver hay algunos que es cuando los sacamos de clase ya tienen tarea entonces nosotros tenemos que hacerlo y seguir su ritmo porque no es lo mismo estar en clase y tener que ir súper rápido que estar solo con nosotras y podemos ir más despacio explicándole todo y luego también he hecho actividades mías una es para dislalias para dos niños de cuatro años y estamos trabajando con ellos el fonema K y el fonema M y luego he hecho otra actividad para otro niño que pronuncia todo como Z entonces es para diferenciar Z o C de la S entonces son diferentes actividades aunque son las dos para dislalias claro son distintas pero las dos tienen que ver con la pronunciación entonces tú tienes actividades que tienen que ver con la fonética y tendrás otra serie de actividades que irás haciendo y en último término va a haber un producto entonces voy a decir quizá una cosa que se va un poco de tus expectativas pero si yo en último término yo tengo no sé vamos a vamos a hacer una canción en la que usemos esos fonemas que nos han ido dando dificultades el producto final va a ser hacer una canción pero y cada uno va a hacer una canción distinta con los fonemas que se han trabajado entonces tú vas haciendo actividades diferentes que están trabajando capacidades que les están dando capacidad de expresión y va a haber un producto último que va a ser eso puede ser porque eso es una canción por el tema de jugar con lo oral y la vocalización entonces aunque ellos estén trabajando fonemas distintos tú estás trabajando la actividad no dejas de estar trabajando fonética o sea la actividad en sí misma la sesión en sí misma sí es temática y el producto puedes usarlo puedes hacerlo igual no sé si ahora me explico la misma la misma canción y trabajando los dos es una forma es un ejemplo o sea de lo mejor tú llegas a un producto final que sea más mejor para lo que tú quieres pero lo que yo quiero decir es que aunque se les pida actividades distintas lo que agrupa la actividad que tú me estás planteando es que todas están trabajando la misma competencia todas están trabajando oralidad y específicamente fonética entonces es la misma es una actividad aunque uno trabaje un fonema y otro trabaje otro fonema y que una situación de aprendizaje lo que genera son productos pero a lo mejor uno tiene uno genera o sea no generan todos el mismo producto porque entonces no habría creación por ello sino que en base a lo que han ido trabajando generan algo entonces bueno pues se me ocurre un ejemplo que podría ser otro vale y otra cosa como son niños que ya han empezado antes de que yo empezara las prácticas no puedo tener una sesión inicial como tal lo de lo que teníamos de presentación explicación o tal solo puedo añadir actividades son actividades intermedias sí 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 eso es lo que hablábamos de la inicial habrá cosas que podáis hacer plenamente y otras cosas que no podéis hacer plenamente no pasa nada y prefieres que me fije solo en dislalias o también puedo es que hay algunos que están trabajando expresión escrita o expresión oral eso lo decides tú o sea la lo importante es que ella o sea el objetivo es que yo en base a una cierta metodología que me planteo teóricamente o varias porque puede haber una metodología para la genética para la escritura pero que lleven a un producto común entonces o es decir pues a lo mejor mira unos el producto común es que algunos cantan algunos escriben la canción y otros la leen que son aquellos que tengan el problema el problema que tenga que ver con pronunciación o sea que eso lo decides tú con el criterio de que sea coherente entre sí para un producto vale vale ahora lo entiendo más o menos o sea mejor vas gracias yo por ejemplo no tengo muy claro cómo sería la planificación de las sesiones porque en el vídeo que mandaste como por ejemplo en la sesión inicial tiene la parte de presentación explicación situación actividad y rúbrica analítica pero no entiendo muy bien lo de presentación o sea sería presentar la situación de aprendizaje mediante más actividades ¿no? o una explicación o como un vídeo no sé la lógica es que pues como en un mundo ideal como decíamos con Dersanae dice yo no puedo pero en un mundo ideal si tú de alguna manera a ti te dejan participar hacer tu actividad desde el comienzo tú tienes una temática que introduces es decir pues en el caso que decíamos de las inteligencias múltiples pues habría una introducción hacia los alumnos quizá explicándoles que se van a trabajar distintas capacidades y a partir de ahí se empieza a hacer algo que se empieza a evaluar a veces una actividad inicial pues implica que a lo mejor la primera sesión vemos un poco un barrido de todo lo que son los contenidos y luego sesión tras sesión se ven todas o sea que es es un modelo teórico es un modelo que simplemente os da todas las posibilidades tenemos una inicial o sea la única diferencia realmente que hay con la inicial con las otras que es bueno pues que es más evidente es que como las otras van recogiendo los resultados de la primera claro la primera no tiene que recoger nada la primera de alguna manera se anuncia lo que se va a trabajar y se empieza a trabajar y ya en la siguiente sí que se va enlazando con preguntar por lo aprendido en la anterior entonces esa esa es la lógica de que haya una distinguida de las otras pero básicamente salvo esos son iguales o sea el apartado de rúbrica analítica de la sesión inicial realmente no recogería no sé mira esa es una sí recogería ¿no? claro yo os doy un modelo teórico eso no quiere decir que todo se haga es decir a lo mejor en la primera sesión no tengo nada que evaluar o a lo mejor hay otras sesiones intermedias en las que tampoco ¿sí? es decir esa es una estructura por prototipo ¿por qué? porque yo a lo mejor puedo estar trabajando un contenido tres sesiones y es en la tercera en la que ya sí tengo algo que evaluar a los alumnos porque a lo mejor en la primera han estado haciendo X lectura en la segunda han estado comentando algo al respecto y ya es en la tercera en la que realmente hay algo en lo que yo puedo valorar porque antes han estado haciendo como trabajo bueno que yo podría observarles pero que están no están generando nada que yo pueda mirar entonces está muy bien la pregunta para que esa estructura también se adapte a la lógica si no hay nada que valorar pues no hay rúbrica no la rúbrica tiene sentido en la medida que hay algo que yo pueda observar de lo trabajado en clase claro por ejemplo las sesiones iniciales llevarían actividades de conocimientos previos me imagino por ejemplo por ejemplo y luego por ejemplo la rúbrica analítica recogería la evaluación de estas sesiones y las actividades pero luego el punto que está fuera ya de la planificación que se llama evaluación recogería evaluación respecto a la ley o como es que hay otro punto de evaluación si bueno es una estructura o sea que al final se pone por separado de alguna manera porque se entiende que cuando tú vas escribiendo las sesiones vas describiéndolas globalmente y que quizá cuando tú llegas a la evaluación puedas hacer un desarrollo mayor que explique la lógica de la evaluación en conjunto es muy probable la evaluación de la situación claro que tú tengas siete rúbricos es muy probable que cuando llegues al final todas ellas se pueden explicar con un mismo sentido o a lo mejor hay conjuntos de mira hay dos sesiones que están evaluando pues eso conocimiento o una de conocimientos previos hay otra que está evaluando competencia escrita otra competencia lectora entonces ese apartado lo que da es como volumen a explicar con más detalle lo que a lo mejor cuando tú has explicado una actividad particular has explicado simplemente lo que es aplicable a eso entonces bueno pues es una manera más de recoger igual que hemos dicho que hay un apartado de atención a la diversidad claro en tus actividades ya se mencionará algo pero tú le das volumen se le da volumen a la atención a la diversidad en un apartado concreto por darle una estructura un orden al pensamiento vale o sea que lo que realmente tenemos que hacer es actividad y dentro de esa actividad unos objetivos y unos contenidos sería más o menos la programación por así decirlo ¿no? sí 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 por eso os digo que no os preocupe porque yo creo que lo básico lo conocemos todos bien o sea una situación de aprendizaje no cambia mucho lo único que cambia con respecto a lo que estáis acostumbradas es el camino hacia el producto eso es quizá lo único que es distinto a cosas que estamos como más habituados y habituadas a hacer sí más cosas yo creo que ya bueno y dar pie eso se supone las unidades didácticas se supone pero dar pie a que las actividades estén vinculadas que no sean que a veces pasa que no te encuentras como una batería de actividades se termina el práctico y uno nunca sabe por qué estaban dadas ¿no? entonces es un poco lo que sé que la lógica de buscar el producto final no es tanto por él que también sino porque se explique la razón por la que ciertas cosas tienen una lógica interna es decir que si yo trabajo siete cosas distintas pues que sirven a algo específico que están generando un conocimiento vinculado que no son siete cosas aisladas vale gracias a ti Raquel más cosillas yo tengo otra pregunta que bueno es un poco obvia pero bueno el producto final en sí del que hablas habrá ocasiones en las que no se va a plasmar literalmente en el practicum por ejemplo si yo quiero hacer como producto final pongamos que no sé un cuento teatralizado pues solo voy a poder comentar un poco como ha salido pues eso las expectativas y todo eso si se han cumplido los objetivos y tal pero no voy a poder plasmar en sí el cuento teatralizado no sé si me claro ojalá que puedas porque todo porque igual el profe te deja nos deja hacer eso generar algo porque sería además lo más bonito y porque te llevas un producto que además puedes de alguna manera hasta mostrar puedo hacer capturas de ello pero efectivamente era lo que os decía hay como tres niveles el nivel de lo ideal en el que llevo un centro y desde el comienzo puedo hago mi actividad llego un producto en fin la gloria bendita pero va a haber muchos contextos en el que hay cosas que se puede justificar claro en el trabajo que no se pueden hacer no se puede hacer sesión inicial hemos dicho hemos visto también las sesiones intermedias tienen circunstancias o no hay producto final entonces en aquellas cosas que no se pueda pues efectivamente habrá que hacer una valoración ficcional y luego habrá un tercer escenario que ojalá no pase pero que bueno pues puede pasar y ya está aquí quiero decir que tampoco eso no implica no depende de vosotras que mira no puedo hacer nada y en ese caso todo pasa a ser ficción no es ni divertido ni fácil de hacer pero pero bueno pues si ese es o sea yo no no vosotras lo ideal es que intentéis negociar un poco con con la profesora el profesor que esté en el aula para poder hacerlo más posible y lo que no se pueda pues no se puede es así gracias a ti Sara bien no sé si tenéis más cosillas la verdad es que creo que han salido está fenomenal porque yo creo que cosas que no he contado las habéis preguntado así que yo creo que está bastante completo si no tenéis más pues quedamos así yo os propondría esto si queréis para la próxima sesión acordaos de a lo mejor de de tener como un esquema que me podéis mandar o comentar aquí de esas situaciones porque igual podemos hacer ejemplos os han salido algunos bastante buenos algunas cosas que yo creo que son bastante claras pero si tenéis algún ejemplo concreto de las situaciones bueno pues es más fácil para aquellos de idea de si veo que son el conjunto de actividades llevan a una coherencia y a un fin o quizá no que es un poco la y si están bien sustentadas sobre una teoría entonces si alguien quiere en la siguiente sesión traer una idea y compartirla será muy muy rico para bueno pues para que yo no teorice o de ejemplos que son míos que a lo mejor no son cosas que os interese a vosotras hacer entonces dicho esto pues muchas gracias a todas y nada pues cualquier duda cualquier cosa estoy para otras tutorías individuales como os decía si las necesitáis que os no 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 no